Peggy 18 Hola, hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traigo un vídeo de un juego muy especial. Os hablo, como podéis ver en las imágenes, de The Last of Us 2, The Last of Us Part 2, The Last of Us Part 2 o como queréis llamarlo. Como sabéis, esta misma semana se ha anunciado la fecha de lanzamiento del juego, que será el próximo 21 de febrero de 2020, ojito al inicio del año que nos espera. Y como muchos sabréis también, hemos tenido la oportunidad de probarlo en Los Ángeles, en un viaje al que ha podido acudir nuestro compañero Diego González, que ha podido estar allí jugando un par de horas al juego y también entrevistando a miembros del equipo de desarrollo de Naughty Dog para contaros más detalles acerca de este juego tan esperado. Así que no os voy a entretener más y comenzamos con este gameplay comentado, con nuevos detalles, con nuevo gameplay de The Last of Us 2. Vamos a ello. Si lees sobre una injusticia, deseas hacer pagar al que la comete. Yo he tenido esos sentimientos. Estas palabras de Neil Druckmann durante la presentación a la prensa de The Last of Us Part 2 definen el juego. Se trata de un mensaje claro sobre el odio y la ira que marcan el camino de su argumento y también su jugabilidad, una evolución de la primera entrega que convierte la experiencia en algo más bruto y visceral. El director creativo del juego de Naughty Dog nos explicó cómo este odio es un sentimiento tangencial que está cerca del amor que fue el eje del juego original. ¿Cómo de lejos irías y qué te costaría vengarte de los que han herido a alguien que amas? Son las preguntas en el núcleo de la historia que protagonizará Ellie, que toma el testigo de Joel, en este exclusivo de consolas PlayStation 4. Durante el evento pudimos jugar cerca de dos horas en dos secciones bastante diferenciadas del juego. La primera de ellas nos sirvió como introducción a los controles y a la nueva vida de Ellie en un refugio civilizado, llevando una vida más normal dentro de lo que cabe en un mundo lleno de caos y de infectados como es el de The Last of Us. En esta primera sección se nos presentó en profundidad a Dina, la chica que conocimos en el tráiler del E3 2018. Ella nos acompaña de una manera ya clásica en los juegos de la compañía, ayudando a superar salientes o levantar obstáculos. Todo mientras, en medio de una nevada, realizamos una patrulla de reconocimiento a caballo para proteger la zona del campamento. Estos primeros minutos de juego se desarrollaron de una manera calmada, casi contemplativa. Las dos protagonistas fromean, hablan del día a día, del plan para esa noche, de relaciones amorosas, de películas, incluso de viejos conocidos para nosotros como Joel o Tommy. Poco a poco, a medida que exploramos, se van viendo mecánicas ya conocidas de la entrega anterior, como la recogida de suministros o el crafteo, dejando patente que es un juego continuista, y mejorando todo lo posible, pero no sin revolucionar, algo que sería innecesario en nuestro modo de ver. Naughty Dog pretende, en esta nueva entrega, dar un paso más en cada apartado de nivel jugable, llevarlo al siguiente nivel, pero no romper con todo lo que hicieron en el juego anterior. Dicho esto, sí hay algunas diferencias jugables. Por ejemplo, el botón X sirve ahora para saltar sin necesidad de que haya un obstáculo sobre el que pasar, a referencia del título de 2013. Se puede incluso coger carrerilla para que el salto sea de mayor longitud, un añadido que durante el tiempo que jugamos tuvo una importancia minúscula, ya que el juego no pretende emular a un chatten ni mucho menos. Existe también la posibilidad de ir reptando, lo que se usa para esconderse entre la hierba. Se trata de un sigilo analógico, según Druckmann, en el que Ellie nunca está oculta del todo. En lugar de ello, hay factores como la velocidad y la dirección del movimiento, o la posición del enemigo que pueden delatarnos. Por último, entre los añadidos más destacados, queremos mencionar la acción de esquivar, pulsando L1 y atrás, lo que ofrece una vuelta de tuerca a un combate cuerpo a cuerpo que nos ha parecido más ágil. Esta nueva acción abre un abanico totalmente nuevo para afrontar los combates que iremos teniendo durante el juego, que serán unos cuantos. Estas novedades y estos movimientos, como el simple hecho de correr o pasar por un hueco estrecho, nos dejó ver animaciones como las que no recordamos en otras obras. Todo lo que nos sorprendió en la demo del 2018 se cumple y es real, a pesar de la incredulidad que generó en la industria debido a su realismo. El escenario que vamos recorriendo también funciona a nivel narrativo y aporta contexto a la situación actual, ya sea mediante notas que encontramos, algún cada vez por el camino o conversación escondina. Todo ello llevado de una manera muy sutil, sin forzar nada, igual que su música. Nuevamente a cargo del compositor argentivo Gustavo Santo Alaya, que encaja con cada situación en la línea de la obra maestra que compuso hace más de un lustro. Los niveles por los que nos desplazamos son lo suficientemente abiertos para que no se sienta como un juego pasillero. A medida que avanzamos por ellos, la calma va dejando paso a momentos de tensión muy bien conseguidos. Entre medias, mientras vamos recorriendo estos niveles, nos llama la atención el cuidado por el detalle. Como Dina interactúa con el entorno, la marea en la que la nieve se deposita sobre nuestra ropa, los gestos de Ellie... No podemos evitar fijarnos en ella, en su rostro, tan expresivo. El lablarje original y la actuación en las escenas que pudimos ver no decepcionan, a pesar de las altas expectativas que dejó el primer juego. Tras recoger suministros y escasa munición, llegamos a un pueblo donde encontramos los primeros infectados, algo que Naughty Dog había mostrado a duras penas hasta ahora en esta nueva nueva. Ellie puede usar el modo escucha para localizar a los enemigos, mientras se esconde y utiliza su cuchillo para acabar con ellos de manera gisilosa tras agarrarnos. Este ya no es un arma que se rompa como lo que usaba Joel, y los puños y la fuerza del contrabandista son sustituidos aquí por la agilidad de él. Por el camino no se pierde un ápice de violencia, y cada golpe recibido en el combate cuerpo a cuerpo desplaza a la protagonista desplocándola y complicando la reacción, algo a lo que acompaña el movimiento de la cámara, causando una sensación de brusquead y de combate bastante realista. La cosa se vuelve más complicada cuando aparecen los clickers y su ya célebre sonido que ponen los pelos de punta. Además de ello, nos enfrentamos a un nuevo tipo de infectado, que se posiciona entre medias de clases ya conocidas. Se llama el Shambler. Es una criatura de tipo tanque que expulsa líquido corrosivo y una nube que daña al jugador si pasa por su radio de alcance, y que puede aguantar mucho daño. No tanto como un hinchado, pero sí más resistente que un chasqueador, para que os hagáis una idea. Para luchar contra los infectados, el I puede aprender habilidades o mejorar las que ya tiene, como la distancia de lanzamiento de objetos, veremos de nuevo las botellas o los ladrillos, el movimiento en el modo escucha o más a luz. También las armas pueden mejorarse si encuentran esos objetos sin lugar apropiado, y poco a poco va aumentando nuestro señal y los cóteres molotov también aparecen para salvar el día. Otras novedades que hemos visto es, por ejemplo, poder lanzar una cuerda hacia un conducto de ventilación para salir del edificio escalable, un alivio jugable después de ese presionar triángulo para levantar algo que se interpone en el camino, algo ya demasiado utilizado. Romper la ventana en un edificio con un ladrillo cuando la puerta está bloqueada, también supone un soplo refrescante. Esta primera sección que pudimos jugar termina con una secuencia narrativa que evidencia que Naughty Dog tiene algo que contar y de la que no vamos a dar demasiados detalles. La segunda sección que pudimos jugar es donde el juego se luce de verdad. Para empezar a nivel gráfico, encontramos con una calle en los suburbios de Seatle de comercios y hogares invadida por la naturaleza. Se trata de un escenario más vistoso que el anterior, en el que predominaba el exceso del blanco de la nieve. Podemos ver como una ardilla pasa delante nuestro subunárbol y multitud de pequeños elementos con los que embobarnos. Un preciosismo en este escenario que nos resta con la historia, algo traumático ha sucedido y Ellie busca venganza. Nos movemos mientras los WLF, Washington Liberation Front, también llamados Wolves o Lobos, una nueva facción enemigas con similitudes al ejército, que controla la zona, vigilan para evitar que nadie pase por allí. Es decir, que no quieren que nos metamos en su zona y que toquemos la nariz. A nivel jugable, también nos pareció más completo este nuevo segmento. La dificultad se eleva considerablemente y como su predecesor, Part 2 no va a ser ningún paseo. También notamos como aumentan las herramientas y habilidades de nuestro alcance, divididas en cuatro tipos. Supervivencia, crafteos, sigilo y precisión. Dentro de estas hay una gran variedad y será una experiencia muy personalizable, pudiendo aprender, por ejemplo, a contener mejor respiración, fabricar silenciadores o mejorar el modo escucha. Además, aquí nos dimos cuenta de que la manera en la que los enemigos se comunican entre ellos complica nuestra existencia bastante. E incluso lamentan la muerte de sus compañeros cuando acabamos con sus vidas. Por si fuera poco, esta especie de unidad militar cuenta con un terrible aliado, perros, que son capaces de seguir nuestro dolor hasta donde estemos escondidos si no creamos una distracción, lo que nos obliga a matar al animal y a la persona a la que acompaña uno detrás de otro, sin poder atacar frontalmente si queremos evitar problemas. El modo escucha nos sirve para encontrar nuestro propio rastro de dolor y prevenir antes de ser encontrados. El gran problema de estos encuentros es la cantidad de enemigos que vigilan la zona, ya que si te descuidas pronto tienes a un grupo entero buscándote, empezando ahí lo realmente divertido. Y es que el juego favorece las situaciones en las que improvisar y utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para sobrevivir es crucial, invitándonos a probar todas las opciones y mecánicas posibles, todas con su utilidad. Curiosamente, no nos pareció demasiado aconsejable usar armas de fuego, que hacen más ruido y con las que apuntar no es tarea fácil. De hecho, en esta sección de la partida se hizo muy válido el consejo de Drummond antes de ponernos a los mandos. Si hay demasiados enemigos, huid, ya que está diseñado para que te veas en obligación de hacer. Por el camino, en nuestra oída, podemos coger a la carrera una botella que lanzar a alguien que intenta enfrentarnos o entrar en una rendija para buscar una cobertura en la que curarnos del disparo recibido. Eso sí, no podremos permanecer allí mucho rato, ya que los perros siempre están al acecho. Si quieres arriesgar más, también puedes colocar una mina improvisada frente a esa puerta que va a cruzar el enemigo. Al final, tienes ante ti tantas opciones como el entorno te ofrezca y equipo lleves. El juego en esta parte nos ofrecía una tensión permanente mientras recorriamos el vecindario, encontramos un sótano con suministros para el crafteo o subíamos a un piso superior para tener mejor vista del entorno, recorriendo distintas zonas abiertas, no excesivamente grandes, en busca de nuestro objetivo. En los puntos negativos tenemos que señalar que el juego finalmente no tendrá modo multijugador a pesar de que se anunció que sí contaría con él. Así nos lo contó el codirector Anthony Newman durante una entrevista. Evidentemente, no era el mayor atractivo del primero, pero sí un añadido que alarga la vida al título. Eso sí, este pequeño pero no desmerece su calidad, especialmente para los que buscan grandes aventuras en solitario. Ahí es donde The Last of Us Part II consigue enseñar músculo y responde a las altas expectativas, siendo el juego más ambicioso y largo en los 35 años de Naughty Dog, según nos ha dicho el creativo. Tenía que ser enorme y nos indica que su duración será más larga de lo habitual en los juegos de Naughty Dog. Al poco de soltar los mandos tras probarlo, el mundo conoció la esperada fecha de lanzamiento del juego, que como ya os dijimos, es el 21 de febrero de 2020. Será un inicio de año con varios candidatos al GOTY. Visto lo visto, The Last of Us Part II tiene todo para luchar por ello, siendo, como ocurrió con su predecesor, el canto de cisne final de la generación. Esto es todo amigos de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo, este gameplay comentado de The Last of Us 2, The Last of Us Part II, The Last of Us Parte II, o como queráis llamarlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido. Muchas gracias, a jugar sin parar. Un saludo. Chao, chao amigos.